Hola, ¿Cómo están? Buenos días, excelente viernes, inicio de fin de semana, entre 23 y 25 grados la temperatura al momento en Monterrey, el cielo completamente despejado esta mañana, ni una sola nube lo que podemos observar en el firmamento aquí en nuestra ciudad y la condición que va a prevalecer durante esta jornada, cielo completamente o mayormente despejado con ambiente bochornoso, muy caluroso, la imagen de nuestro Cerro de la Silla, tenemos un poco de bruma, sobre todo cerca de la superficie visible desde la cámara ubicada en lo alto del Cerro del Mirador y que le compartimos con mucho gusto en este viernes, 13 horas con 45 minutos el total de luz de día, la salida del sol a las 6.51 horas, la puesta a las 20.36 y el próximo martes 28 de junio entra la luna nueva y observamos la imagen satelital, podemos observar claramente este enorme sistema de alta presión con centro posicionado en el sur de los Estados Unidos, este anticiclón se fortalece, claramente observamos la nubosidad alrededor que gira a favor de las manecillas del reloj, nos mantiene con tiempo estable aquí en la región y el tiempo estable es el que va a prevalecer durante este fin de semana, antes de que las cosas puedan cambiar ya iniciando la próxima semana, incluso con algunas probabilidades de precipitación. La lluvia de más a menos también en otras regiones del país, observamos a la tormenta tropical Celia avanzando por aguas abiertas del Pacífico, se va a ir alejando de costas nacionales, aunque pronto podría convertirse en huracán, favorece algunas lluvias en estados como Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Otro disturbio podría formarse a comienzos de la próxima semana al sur de las costas de México en aguas del Pacífico, aquí tenemos esta onda tropical que cruzará Centroamérica y avanzará al Pacífico. Y muy lejos en el Atlántico Oriental tenemos a esta onda tropical, ayer le comentábamos que salía de África, avanza al oeste, tiende a organizarse mejor en los próximos días, pero tiene un muy largo camino por recorrer. El centro nacional de huracanes está otorgando ya 60% de potencial desarrollo ciclónico en cinco días y los modelos indican que eventualmente estará llegando al arco de las Antillas Menores por ahí del martes o miércoles de la próxima semana para luego ya avanzar por aguas del Caribe y habrá que ver qué ocurre más allá. Reitero, faltan todavía muchos días, es demasiado, demasiado pronto para determinar qué puede ocurrir, así que nada más hay que tener tranquilidad y solamente estar pendientes en la próxima semana. Para este viernes cielo soleado completamente o mayormente despejado con ambiente muy caluroso, sin probabilidad de lluvia, el dominio de un enorme sistema de alta presión se deja ver. Mañana sábado algunas nubes al amanecer por la tarde de nuevo soleado, escasas nubes con ambiente muy caluroso y en cuanto al domingo mayor a parcialmente soleado el cielo, comenzaremos a ver algunos chubascos aislados en zonas montañosas, también en alguno que otro punto del sur de Texas, pero el panorama puede cambiar ya a comienzos o mediados de la próxima semana. Mucho sol y mucho calor en la región noreste, hasta 40 grados la máxima en Piedras Negras, 39 en Monclova, 38 en Nuevo Laredo, 30 grados en Saltillo, 35 en la Comarca Lagunera, 36 grados en Ciudad Victoria, 34 en Matamoros, 30 en Tampico, 37 grados en Reynosa. Para hoy en Monterrey, cielo soleado, escasa nubosidad, presencia de bruma, ambiente bochornoso al mediodía con 31 grados, muy caluroso por la tarde con máxima de 37 por la noche, ambiente cálido con 30 grados a las 22 horas y el cielo mayormente despejado. Hasta 39 grados la máxima hoy en Anáhuac, 38 en Sabinas Hidalgo, Cerralbo y China, 37 en Linares, Montemorelos, Galeana con 27 de máxima y Doctor Arroyo 29, bastante calor. Próximos 5 días, sábado y domingo cielo mayor, a parcialmente soleado, tiempo estable, mucho calor, máxima de 37 grados mañana tras una mínima de 23, el domingo 24 con 36, por ahí algún chubasco muy aislado, no se descarta en sierras. Por la tarde, tiende a incrementarse la nubosidad para el lunes, medio nublado con un 20% de chance de algún chubasco. Ya al finalizar la tarde o por la noche, 24 con 36 y atentos martes, miércoles por la proximidad de un sistema frontal que podría estacionarse en el centro sur de Texas, que tanto se acerca a nosotros, de eso va a depender el potencial de lluvias, además del ingreso de humedad tropical del Golfo, 40 a 50% el chance de chubascos dispersos, máxima de 35 grados el martes y por ahí nada más 32 para el miércoles, muy pendientes. Tengan muy buen fin de semana.